Saca el lateral, saque el lateral La pelota, la pelota, detrás tuyo La pelota me llama, la pelota me llama Con el blanco, cualquiera, ya estás Saca el lateral, saca el lateral, blanco Vale, 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 vale ¡Eh, poteo! Saca el lateral, saca el lateral Saca el lateral Saca el lateral Está cabeceando Sin pago, sin pago ¿Puerto? ¿Mandaron la de adentro para acá? ¿La sacaron de allá? ¿Sí, no? ¿Sí? Se salió, ¿verdad? Sin fallo, sin fallo, sin fallo Cuidado ahí muchachos Juegue balón, juegue balón Saca naranja Dale Tony, dale, síguelo, síguelo Dale Tony, dale, dale Dale, dale Cuidado el otro lado Cuidado el otro lado Ahora, ahora Tony, ven Voy, voy, voy Pau, 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 pau Saca naranja Saca blanco, lateral Saca lateral, saca lateral Está viva, juegue Saca lateral, naranja Marquen, marquen, marquen Marquen, marquen Marquen Eso falta Eso falta, alguien que no hable tanto Saca fondo Los manotazos son falta Vamos, si vamos a comenzar a jugar como nenita Vamos a tener que poner las muñecas en la cancha Si vamos a comenzar a jugar como nenita Vamos a tener que poner las muñecas en la cancha Saque fondo No, no ¡Está bien! ¡Juegue! ¡Está bien! ¡Juegue! ¡Pasa! 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 ¡Puscríbete! ¡Pasa! 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 ¡ Biden! ¡Pasa! ¡Pется! Buena Toni, buena, lateral, lateral Saca blanco Saca naranja, puerto de liga ¿Quién lo llegó de ti? El uruguayo dice ¿Quién es el uruguayo? El uruguayo Rafa me dice ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Vamos Piero, carajo! ¿Cuánto faltaron? 12 faltan ¿Quién es el uruguayo? ¿Están en el lugar? ¿Están en el lugar? ¡No, no! ¡Vamos! ¡Izquierda, izquierda! ¡Dale paso izquierda! ¡Dale paso izquierda! ¡Sala! ¡Dale paso izquierda! ¡Un uruguayo por la derecha! ¡Dale paso! ¡Por un tira y dos! ¡Sala! 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 saca blanco todos son para ellos son para pero no sabes que está en todo sencilla de ruedas son handicaps le manda a pedir la pelota los tienen a todos amarrados allá con cintas y vaina mía con la mano todo con la mano y afuera afuera la naranja lateral balón 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 gato gato para resultar más que te devuelves la naranja la naranja ¡Vamos! 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 ¡Ayúdala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos personal! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Tocas, cobaldas! ¡Ya, ya, ya! ¡Vas atrás, atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Lateral, lateral Está viva, sigue viva Juegue, juegue Juegue